Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad resolveremos una pregunta sencilla que nos dice Rosario preparó 16 galletas de vainilla y 12 galletas de chocolate, ¿cuántas galletas en total preparó Rosario? Bueno, podemos identificar que en este caso se trata únicamente de una adición, de una suma básicamente de 16, ojo, de 16 más 12 entonces lo que haremos es sumar de manera pues vertical, ¿no? como usualmente se hace y simplemente sumamos dígito por dígito, 6 más 2 nos da 8, 1 más 1 nos da 2 que significa que en total Rosario preparó 28 galletas, entre galletas de vainilla y galletas de chocolate entonces esa sería nuestra respuesta para este caso bien, espero que la pregunta, aunque sea sencilla, te haya resultado útil, además de interesante que sigas visitando el canal y sigas encontrando más videos de tu interés nos vemos en una próxima oportunidad, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!